Un sueño, una idea, un proyecto conforman la base sobre la cual se construyen las grandes empresas. Trabajo, esfuerzo, proyección, son los componentes que las mantienen en continuo crecimiento. Y para garantizar que el crecimiento sea una constante en cada proyecto, pequeña o gran empresa, surgen las agremiaciones. Los gremios son agrupaciones sólidas que asocian compañías pertenecientes a un mismo sector de la economía, para apoyar y respaldar a cada uno de sus asociados. Un gremio es una plataforma que impulsa a sus asociados, es un vocero frente al gobierno y entidades afines, y tiene la capacidad de ofrecerles asesorías especializadas, logrando resultados eficaces y ventajas competitivas que los lleven a desarrollarse como empresa y organización. La Federación Colombiana de la Industria del Software, FEDESOF, es la entidad gremial que por 25 años ha trabajado por fortalecer y posicionar la industria del software colombiano a nivel nacional y mundial. FEDESOF se ha convertido en esa plataforma que trabaja de forma permanente para que cada uno de sus asociados accedan a oportunidades de negocio, de formación y de internacionalización, así como de información acerca del sector, que le permite a cada una de estas empresas lograr mayor visibilidad y desarrollo. FEDESOF está convencido que el software puede llegar a representar el 5% del PIB, si se trabaja en cerrar las brechas que impiden aprovechar la oportunidad global que tienen hoy las empresas, y así lograr posicionar a Colombia como origen tecnológico de escala mundial. FEDESOF, como gremio FEDESOF cuenta con unidades de trabajo enfocadas a brindar acompañamiento a sus asociados para lograr cada una de sus metas y objetivos, ellas son Articulación Público-Privada, ha logrado la exención de renta sobre el software colombiano con contenido innovador, certificado por Conciencias hasta el año 2017. Centro de Conocimiento Aplicado, que trabaja de la mano de los fondos nacionales de cofinanciación y busca el fortalecimiento del talento humano de las compañías del sector a nivel nacional. Esta unidad se especializa en la formulación y ejecución de proyectos para el fortalecimiento del sector y de la creación de estudios. Empresas Competitivas Se encarga de liderar la mentalidad de competencia y crecimiento rentable, difundiendo los paradigmas bajo los cuales se crean las firmas más competitivas en el país. Posicionamiento Global Su tarea es posicionar a Colombia como origen de software a nivel global, a través de la ampliación de los casos de éxito de las empresas que están conquistando mercados internacionales. Entorno Fértil desde el Talento Humano Su meta es el trabajo con los actores de la industria de software en el país, para crear una agenda de largo plazo en torno a solucionar los problemas de talento humano de la industria. Fruto de 25 años de trabajo y compromiso con sus afiliados, FEDESOT ha logrado agremiar al 40% de empresas del sector que generan el 80% de los ingresos operacionales, logrando 4,2 billones de pesos en ingresos para el año 2012, lo que significó un crecimiento del 27,27% frente al año anterior. Además, FEDESOT ha contribuido a posicionar el sector de software e IT colombiano en mercados internacionales, gracias al fortalecimiento de las relaciones con importantes instituciones en diversos lugares de América Latina y el Caribe, India, Sudáfrica y Taiwán. FEDESOT, un gremio, una plataforma, que busca el desarrollo del sector a través de estrategias que promueven la articulación e interacción de empresarios, academia, gobierno y otras entidades relacionadas para impulsar el desarrollo nacional basado en tecnologías de la información, posicionando al país como productor de TI de clase mundial. FEDESOT, un gremio, una plataforma, que busca el desarrollo nacional basado en tecnologías de la información,